La brisa llegó contigo y me refrescó la vida Había sonido de pájaros y comenzó la partida Primero fueron los besos para calentar ambiente Y luego fueron caricias, los dos así frente a frente Te reías de alegría sabiendo lo que te venía Y yo te quité el vestido en medio de tu fantasía Y llegó el amor y llegó la vida Los dos nos unimos en perfecta armonía En perfecta armonía Solo fue dulzura mezclado con mucha ternura Luego llegó la pasión Solo estábamos tú y yo Y cada vez que lo recuerdo Me muero por verte de nuevo Y cada vez que llega el día Te pasamos las fantasías Primero fueron los besos Para calentar ambiente Luego fueron las caricias Los dos así frente a frente Tú reías de alegría sabiendo lo que venía Y yo te quité el vestido en medio de tu fantasía Y llegó el amor y llegó la vida Los dos nos unimos en perfecta armonía Yo te quité el vestido en medio de tuología Y eu te pues Conco